Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo mitos sobre el cuidado del cabello. Voy a contestar algunas preguntas que me soléis hacer y los Patri Jordán responde muy típicas para aclararlas en este vídeo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Cortar las puntas del cabello cada dos meses hace que me crezca más rápido. Bueno, cortemos o no cortemos las puntas no va a afectar en el crecimiento del cabello y crecerá del mismo modo. Así que es verdad que si no las cuidamos, pues el cabello está más seco, está más débil y tiene un aspecto descuidado. Y es un error no cortarnos las puntas cuando queremos dejarlo crecer porque el cabello dañado, cuando las puntas están secas, abiertas, estropeadas, pues se rompen y perdemos el largo, aunque nos vaya creciendo ese centímetro o centímetro y medio al mes. Si queréis un cabello largo y bonito, cortarlas cuando sea necesario. No hace falta que sea cada dos meses, pero si las notáis secas, que están dañadas o abiertas, cortarlas porque así tendréis un cabello más bonito. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Dormir con el cabello mojado es malo para el crecimiento? Es malo tener el cabello húmedo durante mucho tiempo. Si tenéis poca cantidad o lo tenéis muy finito, no es tanto el problema. Pero si tenéis mucha cantidad, está largo o lo tenéis grueso, muchas veces tarda demasiado en secarse y esto no le va bien al cuero cabelludo y a la raíz porque puede provocar escamación, irritación, picores e incluso deshidratación. Os recomiendo que antes de iros a dormir, os paséis el secador con una temperatura media para no dañarlo. Tercera pregunta. ¿A qué cepillar el cabello todos los días? Yo no lo recomiendo porque tenemos más posibilidades de que se rompa. Antes se decía que para tener un cabello bonito tenías que peinarlo muchas veces y esto era porque con el peine masajeamos las raíces y aceleramos la circulación sanguínea. Entonces esto es beneficioso para el cabello, pero esto lo podéis hacer directamente con la yema de los dedos. Os aconsejo hacerlo durante unos minutos por las noches, masajeando, dedicándonos un tiempo para nosotras para acelerar el crecimiento del cabello. Si os peináis con el cabello mojado, hacerlo con un peine de púas anchas y si lo hacéis con el cabello seco, siempre recordad que tenéis que hacerlo. Empezando por la parte de abajo y subiendo poco a poco. Vamos a por la siguiente pregunta. Si arrancas una cana, ¿hace que te salgan más? Esto no es cierto porque cada cabello tiene su propio folículo en el cual tiene su propia pigmentación y esto no afecta al cabello que tiene alrededor. Tampoco es bueno que lo arranquéis porque puede ser que dañéis el folículo y haga que no aparezcan más cabello en ese folículo. Lo ideal es que si tenéis alguna cana, os tiñáis simplemente en las zonas donde las tenéis o que os esperéis a tener canas suficientes como para teñiros todo el cabello. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Enjuagarse con agua fría da brillo al cabello? Bueno, esto no está científicamente probado, pero yo siempre recomiendo empezar con agua caliente para dilatar el poro y de esta forma penetre mejor el producto y limpiemos en profundidad y acabar con agua fría para sellar la cutícula y aportarle brillo. Siguiente pregunta. ¿Debe lavarse el cabello todos los días? Bueno, en realidad no es necesario lavarlo todos los días. Lo ideal sería hacerlo un día sí y un día no, pero depende mucho de la calidad y del tipo del cabello que tengamos. Si tenéis el cabello muy graso porque produce mucho sebo, sí es necesario hacerlo. Hay que tener el cabello limpio y si queréis alargar los lavados, intentar hacerlo con un champú en seco. Eso sí, utilizar siempre un champú de uso frecuente y que sea suave. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Hay que limpiar el cabello dos veces para que quede limpio? Yo siempre lo recomiendo. En la primera vez que lavamos el cabello, cuesta un poquito más que salga espuma y es para limpiar la suciedad y retirar el sebo. La segunda vez os recomiendo utilizar un champú más de tratamiento, esos champús que nos cuestan un poquito más caros, para que le dediquéis unos minutos y lo dejéis reposar para que penetre mejor. Con esto no quiero decir que utilicéis más cantidad. La primera vez utilizamos un poquito más de champú porque cuesta hacer espuma, pero la segunda con muy poquita cantidad tenéis suficiente. Siguiente pregunta. ¿Tomar levadura de cerveza ayuda a tener una melena más bonita? La verdad es que sí. La levadura contiene muchos componentes que ayudan a tener el cabello más bonito, saludable y brillante. Contiene vitamina, contiene biotina y ayuda a que la melanina esté en buen estado. Si necesitáis una reparación extrema, os la podéis tomar. Bueno, vamos a por la última pregunta. ¿Llevar gorros o sombreros acelera la caída del cabello? Esto no es cierto. Hay muchísima gente que piensa que si utiliza gorras o pañuelos puede provocar la caída del cabello porque no respira bien, pero en realidad el cabello respira con su folículo piloso a través de la sangre. Es más, si utilizáis sombreros o gorras en verano, protegemos el cabello del sol y esto va a ser muy beneficioso. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Dejad vuestros comentarios y seguid dejando vuestras dudas y preguntas con el hashtag Patrick Jordan Responde para que yo pueda ir contestándolas en este tipo de vídeos. Os espero en Twitter, en Facebook, en Instagram y en la web de secretosdechicas.com Os mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias. Gracias.